hola a todos un saludo aquí estamos de nuevo con otro vídeo en esta ocasión seguimos con la guía de emulación definitiva del 2021 y bueno aunque no son bien bien los emuladores que vamos a ver aquí vamos a ver motores de juego que nos sirven para ejecutar los jueguecitos viejos que iba haciendo la comunidad ya os enseña en algunos vídeos algunos diferentes pero bueno aquí os quería hacer porque bueno no sé para enseñarnos uno de los ejemplos de los que podemos poner ya que habrá muchos sobre todo para los que vamos a ver ahora que son los de doom, XM, Heretic y demás pues todos son parecidos pero hay un montón diferentes donde cada uno a lo mejor requiere una configuración diferente o opciones diferentes y es un poco lioso explicarlos todos así que simplemente os voy a enseñar unos ejemplos de cómo lo tengo yo puesto como siempre ya sabéis darle like al vídeo suscribiros al canal y todo eso cualquier duda cualquier cosa lo dejáis en los comentarios cualquier corrección y demás también siempre se agradece si os gusta lo que veis y todo eso y queréis contribuir pues al desarrollo del canal tenéis al lado del botón de suscribirse de la campanita para que os avisen de los vídeos tenéis un botón que pone unirse ese botón sirve para apoyar directamente los canales en youtube o si tenéis amazon prime y esas cosas pues también en los directos que vamos haciendo pues lo podéis apoyar así que nada dicho todo esto pues vamos a empezar como siempre todo me voy a apoyar en launchbox ya sabéis ya que con esto lo vamos a lanzar y nos resulta mucho más cómodo sin tener que hacer cositas raras los enlaces que vamos a de esto lo pondré abajo en la descripción del vídeo que son de los dos motores que vamos a usar pero bueno vamos a hacer un pequeño repasito de cómo es cada uno lo primero de todo vale es que vamos a ver gz doom gz doom es un motor de de juegos pasados en doom por así decirlo un motor igual para que lo entendamos todos así que bueno su instalación es muy sencilla vais a la página de gz doom os descargáis la última versión veréis que hay varios versiones ya especifica uno un poco la más avanzada y la mejor en la gz así que lo descomprimís bueno antes de antes de eso vale una vez descomprimido pues tendréis que poner los puntos wad que son los juegos que eran paquetes en punto wad esto es lo que era el juego en sí así que necesitáis pues todo lo que queráis poner vale yo en este caso he metido doom 1 he metido doom 2 he metido heretic he metido bueno heretic la versión completa junto con la expansión he metido exem y la expansión de exem también he metido el pack de doom de plutonia y el de plutonia y el de tnt vale lo ponéis todo aquí los wad y simplemente arrancáis gz doom automáticamente os detectará todo lo que tengáis aquí en el directorio las opciones de configuración como veis aquí el driver open gl vulcan si queréis activar alguna cosa extra como el widescreen y demás y ya está entonces elegís el juego le dice play y funcionará así de simple esto que lo que te hace esto te aporta mejoras como lo que veis aquí wide screen es decir pantalla ancha luces sombras apuntado controles modernos una serie de mejoras que ahora veremos con algunos ejemplos lo cual hace que estos juegos pues sea mucho más jugable ya sí que habéis visto los regresos pasado que hice y que me habéis comentado algunos no que es que es mejor jugar claro que es que es mejor jugar con esto yo os enseño la experiencia original en ese regreso pasado ya que todos estos juegos que vemos aquí originalmente funcionaba en ms2 es decir funcionaba a 320 x 240 entonces como funcionaban a esa resolución los gráficos que vemos son los que vamos a ver así que bueno ahora lo veremos con un ejemplo esto es uno de los motores que es uno de los más conocidos y todo eso si queremos algo un poquito más avanzado podemos usar doomsday mismo proceso que gz doom es decir nos descargamos doomsday y tendremos algo como esto vale yo lo he creado aquí una carpeta que pone doomsday y dentro pues tengo esto aquí yo he creado una carpeta juegos dentro de la carpeta juegos he metido en los mismos que he metido en gz doom podría ponerle la misma carpeta que ejerce la doom pero quería ser quería separados para y tampoco es que ocupe mucho 10 mega entonces en esta carpeta juegos he metido lo mismo como es compatible con todo un juego que sean con el motor doom pues bueno pues he puesto doom 1 doom 2 lo mismo vale el exe meretic todo aparte de eso veréis que hay más archivos porque porque son mods también podemos aplicarles mods con este programa y es mucho más sencillo que con los otros así que bueno he puesto unos cuantos mods algunos serán pk3 que son que suelen ser los mods pero otros serán en modo carpeta es así vale más o menos para ejecutar doomsday tenemos que irnos a la carpeta que ponen pin y dentro de la carpeta que ponen bien tenemos una que es que es la de doomsday simplemente lo ejecutamos aquí sí que va a salir una interfaz ahora un momento que ahora saldrá la interfaz la primera vez que lo ejecuta es aquí está mucho más bonita vale mucho más visual la primera vez que ejecuta es esto os pedirá que le indique es el directorio de juego es tan simple como indicarle el directorio que os he dicho yo no que uno que os creéis vosotros donde tengáis todos los watts no dirá dime dónde está el de su nodo estará un pequeño tutorial pero bueno básicamente lo que te pide es que le digáis en los juegos una vez que ya se lo indicáis pues bueno pues automáticamente lo detectará él os pondrá con todo esto vale con todos los juegos que eso que soportan versiones y demás yo he ocultado en las que no quiero bueno las que no quiero las que no tengo vale entonces le he quitado con esto los tres puntitos vale ocultar el juego que no se pueden jugar no que no tengo disponible y solamente me muestra lo que tengo disponible como ya se ha dicho doom heretic exem otros juegos que tengo puesto el doom 64 y ya está y estos son los mods que tenemos instalados por ahí su configuración es muy sencilla vale al pulso bueno primero la del programa aquí arriba a la derecha del todo tenéis un botoncito que pone quitar si le dais escape que veis abajo a la derecha ves que aquí pone escape taskbar que se ve muy chiquitito pues le damos escape y aparece la barra de cosas de esta pues bueno la configuración es muy sencilla tenéis aquí un engranaje le dais y aquí podéis poner vídeo y la resolución y algunas cositas tampoco como veis tampoco que tenga mucha opción que tocar lo mismo con el audio y otras cositas así que para bastante sencillo la verdad hay con hay muchas más cosas que se pueden hacer y todo eso pero bueno esto yo os estoy enseñando lo que viene siendo la forma sencilla y básica luego en cada juego pues si pulsamos en doom por ejemplo tenemos doble clic empezaríamos o el botón play para lanzarlo pero también veréis que hay una cajita estos son los mods al pulsar en la cajita se nos abrirá los mods que ha detectado y podemos seleccionarlo simplemente con darle al más de añadir se nos añadirá aquí la lista de mods así de simple una vez que tengáis todo lo todos los mods le podéis dar ok y ya se guardarán generalmente todo lo que apliques a doom 1 pues se va a doom se van a poner para todos porque como usan el mismo motor y son idénticos aquí para heretic son otros si habéis visto en los mods veréis que aquí te ponen como tags así que las tags de heretic por ejemplo pues sólo tengo uno para heretic es así de simple de extreme lo mismo tenía 2 pues he puesto 2 y ya está y simplemente con doble clic lo con doble clic lo vamos a ejecutar otra de las opciones bueno vamos a salir de aquí otra de las opciones que vamos a ver como ejemplo es retroarch retroarch también puede ejecutar aunque solamente doom por desgracia todavía no tiene soporte para exem o heretic aunque usaría el mismo motor pero bueno no tiene de momento soporte nos vamos al actualizador en línea descargar núcleos recordar siempre vale actualizar los núcleos vamos buscando y veremos que aquí aparece doom y pone pr boom esto es un motor gráfico también un motor bueno un motor gráfico un motor de juego que también emula o bueno es compatible con lo mismo funciona exactamente igual hice un vídeo en el canal que sigue siendo válido o sea no ha cambiado nada que simplemente tenéis que poner el what también dentro de una carpeta y si queréis la música de cd pues ponernos de una forma que ahí sí que cambiaba algo así que bueno os pondré si recuerdo si no me lo dejáis en los comentarios lo tenéis en el canal el vídeo así que nada una vez descargado ya está simplemente hace falta eso hace falta unos archivitos pero ya digo no es esto simplemente es un resumen rápido de lo que se puede hacer entonces una vez que tenemos todos los motores gráficos es decir el de retroarch doomsday o gz doom podemos arrancar el juego con lo que queramos ahora vamos a ver ese ejemplito para que os hagáis una idea os voy a dejar que los escuche bueno en primer lugar lo que vamos a hacer es ejecutar doom en su forma normal es decir su forma nativa la original que es la de ms2 ya sabéis para eso se usa dos box que el más sin menos en el doom era para el tamaño de la la música tampoco sería muy directo pero bueno este es el juego original de doom ya sabéis que los juegos de ms2 ejecutaban a 320 x 240 así lo que estáis viendo ahora sin shader sin nada es como lo veíamos en su momento pero con la diferencia de que lo veíamos en un monitor crt que ahí se camuflaba un poquito las cositas ya sabéis le podéis dar un shader de eso pero este era el juego este era el juego con sus gráficos bueno podemos ejecutarlo como ya os he dicho con su versión normal dos box pero aquí también gracias al launcher podemos ejecutarlo en sus distintas formas como nosotros queramos cómo se hace esto bueno muy sencillo como veis lo puedo lanzar con los distintos emuladores que yo tenga o lo puedo lanzar con con programas específicos le damos al botón derecho y ponemos editar una vez que estamos aquí en esta pantallita le damos a aplicaciones adicionales y aquí veréis que he creado tres pues es tan simple como bueno le dais aquí a añadir aplicación se os abrirá un texto le dais el nombre de la de la aplicación lo que queréis ver el texto que saldrá la ruta de la del ejecutable que queréis lanzar lo que sea si hace falta añadirle algún parámetro original o lo que sea pues le pondréis el parámetro que sea y si hace falta alguna de las opciones la la podéis poner si fuera por ejemplo para ejecutarlo directamente con dos box le ponéis aquí si queréis ejecutarlo con un con otro emulador sería aquí si queréis poner alternativa por la razón que sea si queréis que este programa que esté lanzando se lance antes del emulador principal o después esto quiere decir por ejemplo podríamos poner un joy to key para asignarle teclas a nuestro gamepad junto con el emulador entonces podemos hacer que el emulador principal siempre va a ser la primera opción de lanzamiento que tenemos aquí no en este caso sería por defecto tengo puesto dos box pues podríamos poner que antes de dos box se ejecute un programa luego se se lanzará dos box y luego cuando salgamos de dos box podemos poner que se ejecute otro programa por ejemplo no tenemos esa esa variedad lo que hacemos es que para duns day vale para poder ejecutar desde yo ya lo he puesto en este caso duns day el nombre el ejecutable le daré dado navegar y le he puesto donde estaba duns day lo mismo que hemos lanzado y aquí el parámetro de lanzamiento es menos g de un 1 esto cambia dependiendo del juego es decir cada juego tiene una no una no una nomenclatura generalmente suele ser la misma que vamos a ver aquí en gz duns pero no obstante o lo dejaré yo de la página web pero si veis aquí aquí es diferente porque pone duns vale pero bueno aquí es duns 1 os dejaré ya digo la lista de los jueguecitos de la wiki de duns day porque cada uno pues es un launcher diferente y tiene la cosa en este caso sería duns 1 y es así de simple para gz duns algo similar vale le damos el nombre que nosotros queramos le damos el eje ejecutable de gz duns y aquí para lanzar es menos y wad espacio y le damos el nombre del wad que vamos a lanzar en este caso dun.wad da igual que esté en mayúscula o minúscula y ya está no hace falta ninguno más y para retroarch esto sí que sería es bastante sencillo pero bueno es un poco igual le damos el nombre le decimos donde tenemos retroarch y aquí sí que cambia pero es bastante fácil es menos l mayúscula espacio comilla ruta completa donde tenemos el núcleo que vamos a ejecutar en este caso el core núcleo que vamos a ejecutar esta es nuestra ruta completa cerramos comillas espacio comilla y le damos el la ruta donde tenemos nuestro wad completa junto con el wad y cerramos comillas puede parecer de esto pero simplemente el parámetro es menos l espacio comilla el core comilla tal vale es bastante fácil una vez hecho esto pues le damos al botón derecho como veis tenemos varios motores y ahora vamos a ver un ejemplito vamos a pasar de menos a más vamos a ejecutarlo con retroarch primero habéis visto que antes estábamos con ms2 aunque parece el mismo este motor de estos pero este motor tiene vibración y todo ya sabéis todo se controla con el mando y bueno como veis el juego se mueve súper suave tiene algunas mejoras pero mantiene la esencia del original casi al cien por cien se pueden redefinir las cosas podéis cambiarle algunas cositas del core velocidades y demás pero como veis el juego es exactamente el mismo lo único que un trolado con el mando y se mueve la verdad que muy bien que más tenemos por aquí podemos ponerlo con gz doom aquí va a estar muy fuerte el sumido como veis aquí también se ha puesto un widescreen porque tenía la opción esa con nueva partida eso sí estaré español aquí esto tiene un momento que me gustaría porque esto va a estar muy fuerte dame un segundito vamos a ponerlo ahí para que se vea aquí tenemos el control con el ratón como veis ooooh tenemos un punto de mira que yo se lo he puesto por defecto lo está eso quitado como veis pues eso sí la la puntería es automática vale o sea podemos girarlo pero la puntería es automática no sé si se puede llegar a poner pero bueno tenemos aquí un apartado gráfico mucho más chulo vale ya está alisado el juego se ve todo más como más más bonito no como iluminación está todo mucho mejor y está todo como en hd sería una de las versiones y va francamente bien vale va súper bien eso sí tenéis opciones para aburriros o sea porque veáis aquí y vais a cada opción que entréis vais a tener formas de personalizarlo todo o sea prácticamente podéis tocar cualquier valor del juego o sea es una burrada pero bueno como veis este es el juego ahora vamos a ver la versión gz doom uy gz doom doomsday vale como lo hemos hecho automático automáticamente nos saldrá esto y se nos lanzará va a salir un enganaje que no lo vais a ver ahí está casi y este es el doom versión super hd ultra mega hd como veis los menús también los he cambiado porque le he aplicado un mod de texturas y todo eso o sea que está chulo también tenéis muchas opciones aquí para configurar pero bueno parece similar sí parece similar pero no lo es todo esto es configurable vale si no os gusta el aspecto de los menús esa cosa podéis dejarlo como originales pero veis o sea es lo mismo también podéis poner la el punto de mira pero bueno cosita que ha sido eso vale esto genera brillo vale los objetos veis que genera iluminación los barriles son diferentes las explosiones todo veis que la pistola tiene animación del gatillo del gatillo hay una que incluso se ve las balas los personajes ahora son modelados y bueno como veis pues hay cosas que ahora tienen más generación de luz el juego sigue yendo muy bien y bueno pues es una es otra versión alternativa de del doom tampoco hay mucho más lo mismo pasaría con doom 2 aquí en doom 2 lo que sí que he puesto es que he englobado unos cuantos más como veis aquí he puesto doom 64 doomsday con el doomsday que sería el doom normal con el doom 64 con el plutonia y con el tnt porque estos eran como los packs de expansión después que salieron del doom 2 los he englobado aquí con gz doom tenemos la versión normal del doom el plutonia y el tnt y con retroarch lo mismo esto no va a cambiar gran cosa lo único que los packs pues bueno podemos verlo directamente pero bueno el pack lo podemos ver con este también que es el plutonia como usa el mismo texture pack que he puesto pues está aquí estamos en el congo y bueno pues eso sí w a s d para todo eh o sea control nuevo como veis aquí por el fuego y todo pues tienen mejores gráficos la todo está todo está veis está todo mucho más bonito no ya digo gracias al launcher podéis lanzar la aplicación que vosotros queráis aquí también he incluido esto que no lo había enseñado nunca que ha sido el doom 64 la versión de nintendo 64 de doom pero con el motor doomsday y el bueno básicamente el mismo de la nintendo 64 pero basado aquí en pc estas son cosas de la interfaz vale que se ve la mano flotando porque la podéis cambiar la interfaz pero aquí había un dibujito no entonces bueno en las opciones se puede ajustar faltan faltan en este motor faltan cosas no sé por qué porque esto se tenía que ver de color azul no se ve de color azul pero bueno este este era un motor uno de los motores no sé si que tengo mal configurado esto o lo que sea o he puesto mal alguna cosa pero bueno este es el doom de la 64 te digo que también aquí tenemos unas cuantas opciones que quizás habría que toquetear un poquito que este pues no lo toquetea mucho opcionalmente podemos lanzar el doom con la versión ex este es no me acuerdo cómo es cómo se llama pero bueno esta es con la versión ex que es en teoría su es superior a la versión de pc que salió del doom 64 ahora veréis el principio también se pueden cambiar muchas cosas como que te puedan mover con el ratón o el movimiento normal este ya se parece mucho más al doom en que aquí veis que no hay tíos y en el otro sí que tenía no sé si por el nivel de dificultad o algo pero bueno algo puesto mal seguramente en el otro o es que el error era así no pero bueno este es más fiel al nintendo 64 es tal cual lo vemos aquí es lo mismo podemos ponerle el movimiento libre y demás y varias opciones y como veis también se puede ejecutar para ejecutar el doom 64 y ex hace falta también otro emulador aparte este en esta ocasión lo he puesto aquí he creado una carpeta vale me he descargado el doom y ex he puesto una carpeta tal cual lo descomprimes todo te sale esto tenemos un launcher donde podemos cambiarle parámetros y le damos al launch y funcionaría que es lo que pasa o doom 64 funcionaría que lo que es lo que pasa que este juego requiere el watt el doom 64 punto watt y el doom snd que es el sonido punto sf2 necesita estos dos archivos lo cual no se pueden distribuir porque sería ilegal porque esto tiene copyright y todo eso así que lo que nos proporciona es una herramienta que se llama watt game ejecutamos esto y nos dice selecciona la rom de nintendo 64 así que nada nosotros nos descargamos la rom de cualquier sitio del doom de la nintendo 64 yo he usado esta vale la usa la revisión 1 pero daría igual así que os descargáis la rom lo elegís y automáticamente el programa genera un watt y un sfd y ya está y con eso automáticamente funciona ya lo tenéis le das al launcher y funcionará los parámetros por ejemplo el launcher el problema es que siempre que le damos aquí pues tenemos que darle a launch y como lo queremos hacer de forma automática habría que ejecutar doom pero este archivo pues lo ejecuta con parámetros por defecto es decir como en un modo ventana raro así que si queremos modificar algunos parámetros bueno tenemos aquí un realme aquí parámetros un archivo de texto donde nos dicen que parámetros podemos aplicar y para lo que vale cada uno así que nosotros nos vamos aquí a nuestro launcher vamos aquí a campos personalizados no aquí aplicaciones vale como veis yo he ejecutado aquí también uno he puesto ex y bueno pues mismo proceso vale le dais el nombre el doom exe que es el que vamos a usar para lanzarlo directamente y el parámetro menos full screen para que se vea en full screen en mi caso si queréis darle a otros pues le ponéis aquí todos los parámetros que os dé la gana y con esto pues ya se lanza doom y ya para terminar vamos a ver los dos que quedaban que era heretic que aquí como os he dicho solamente va a funcionar con gz doom o doom state así que bueno vamos a ver un ejemplito se hace exactamente igual vale editáis el juego agregáis el de este bueno el parámetro de gz doom es exactamente el mismo vale vaya ponéis menos i watt heretic punto watt y en el caso del doom state es menos g heretic pero aquí en este caso como yo uso la expansión es heretic guión ext porque sería la expansión así que le damos a gz doom para que lo veáis un poquito esta es la versión remaster ya os enseñe en tres versos pasado las otras versiones así que sigue estando en español como veis osea se ha traducido los textos y bueno pues ahora pues mucho mejor vale aquí si que he puesto que se vea el punto de mira y bueno como veis pues el juego luce bastante bien con gráficos mucho más claros y mucho más bonito todo aparte de que va pues terriblemente bien vale ya os digo esto es el juego original pues bueno no del todo pero bueno aquí como veis son planos si os fijáis 50 millones de bichos de estos a ver que estoy explicando vale si nos fijamos bueno estos no se ve pero bueno si nos fijamos veis que son wallpapers no tienen volumen vale es que no hay volumen pero bueno la iluminación pues todo pues está más guay ¿no? y gráficamente pues se ve mejor ahora podemos pasarlo al otro a doomsday y con esto podéis hacer vuestra coleccioncita para jugar en el sofá o en lo que queráis aquí aquí ya veréis que ha cambiado sustancialmente algunas cosas visualmente se ve como bueno lo mismo que veíamos antes vale el fuego tiene como una textura los barriles ahora son barriles como veis ahora son barriles de verdad o sea no son barriles falsos sino están modelados esto también está modelado o sea los enemigos también están modelados lo que pasa es que veis puede ser que nos gusten pues el modelado de los personajes o estas cosas ¿no? ya sabéis también que aparte con mods que va creando la comunidad en el foro de doomsday tenéis los diferentes mods ojito también la sangre la parte de la sangre pero como fijáis el control y todo viene siendo lo mismo yo he cambiado aquí la la cruceta la he puesto de color blanco con esta posición y como veis pues todos los gráficos están mejorados y ahora directamente me falta el último que os quería enseñar que ya así lo vemos todo uy que es EXEM uy y bueno EXEM tenemos el mismo proceso aquí como tenemos dos juegos tenemos el EXEM normal y la expansión pues hemos vuelto a crear pues lo mismo ¿vale? tenemos dos de cada uno para el GZDoom mismo proceso ¿vale? yo lo he puesto aquí normal que es con el EXEM .watt y aquí le hemos puesto el EXDD .watt que es como se llama el .watt y en doomsday que es lo que requiere una cosa especial pues el normal es EXEM menos G EXEM y el doomsday normal es menos G EXEM guión dk ya está ¿vale? así que bueno para que lo veáis un poquito vamos a ver solamente el normal no hace falta ver el otro lo pasamos primero por GZDoom los personajes ya digo no se ve mal la interfaz si que se ve más chiquitita todo porque estamos a carón estamos en 1080 ojito veis que aquí se ha roto el árbol pero veis que es un wallpaper también esto también cambia con el otro el puño como veis empieza por ahí ¿vale? porque el juego estaba hecho a 4-3 o sea que el puño es como es ¿vale? el puño sale del del resto ¿no? la pantalla está expandida ¿no? pero bueno oye se ve bastante guay y sin muchos problemas y ahora vamos a probar lo que viene siendo el mismo pero le vamos a meter con Doomsday una versión un poquito mejorada este tarda un poquito más en arrancar pero bueno no se ve mal bueno el menú pues ya sabéis son los menús originales pues claro han decorado un poquito pero no se puede hacer milagro vale vamos a seguir exactamente lo mismo bueno como veis pues los enemigos ahora tienen modelado mientras que no dispare yo no se va a activar el modelado pero todos los modelados son en 3D como veis la vasija y encima tiene física uy ahora sí que ya se ha activado ah pensaba que en esto por lo igual veis que tiene movimiento quizás es un poco feo vale pero bueno el puñetazo no es que sea gran cosa pero a ver muchas cosas de estas se pueden cambiar hay gráficos para cambiar a lo mejor la mano y poner otra o todo eso pero bueno a ver las animaciones eran las que eran las que eran no se puede hacer milagro por ejemplo los árboles como veis están modelados si nosotros rompemos los árboles ahora se rompe el árbol y se queda aquí hombre a ver no está no está del todo mal aquí esto no está modelado está igual que siempre pero bueno oye tiene un reflejo de metal tiene cosita no está nada mal ya digo que esto pues bueno a gusto de cada uno y bueno básicamente esto es todo creo que no me dejo nada más así que espero que como siempre os haya sido útil perdonar si si el vídeo se alarga más de la cuenta porque a ver explicar todo esto y enseñaros las cosas y todo eso pues cuesta un poquito pero bueno si os sirve de ayuda ya está si os falta cosas que he dicho del vídeo y no sabéis exactamente qué pues puede ser que se me haya olvidado poner la información me lo dejáis en los comentarios así que ala poco más lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós